El libro básicamente consta de tres momentos. El aporte principal es reflexionar acerca de la manera en que se evalúa el desempeño de los investigadores y en general de las actividades científicas. Yo considero que es adecuado que los docentes recibamos un salario digno y apropiado. El aporte es fundamentalmente para los gestores académicos, para los directores de investigación, para las agencias de política científica que son las encargadas de diseñar este tipo de procesos de evaluación y desarrollo de la ciencia y la tecnología. Los invito sobre todo a los muchachos de Politécnico Gran Colombiano, presencial, virtual, posgrado, a participar de todas las actividades de investigación, semilleros, proyectos de investigación, trabajos de grado, a que exploten, exploren toda la curiosidad que hay dentro de ustedes. ¡Gracias!